¡Hola chicos! ¿Cómo estás? ¡Hola! Vamos a hacer ejercicio, ¿va? Estamos en el reto 21 2.3, no es cierto. Seguimos en el 2.2, ¿verdad chicos? Vamos a hacer un poquito de rutina, ahora menos, porque acá me hicimos 48 minutos de tiempo activo. Ahorita solo vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Para los que no aguantaron esa rutina, bueno, esta es la idea. ¡Oigan! ¡Empezamos! 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 ¡Gracias! 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 Este video solo va a ser entrenamiento, ¿ok? Respiren Solo estrenamiento Vamos 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 Respiren Vamos a bajar Respiren Vete el tronco Vamos a expirar Ya llaman una tira Reja de pari Ya se tú me quieres de pari ¿Qué te pasa? No te pones Puedes Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, respiren! ¡Vamos! ¡Para calentamiento esto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Respiren! Eso es, puro calentamiento. Van a ser 10 minutos efectivos de puro calentamiento. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Respiren! ¿Qué pasó contigo? ¡Dímelo! ¡Vamos! 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 Y además, salud por nosotros, ¡Salud por fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!